Música Bendiciones para todos los amigos Youtuber, para nuestros amigos de las redes sociales Facebook Live, para nuestros amigos de Twitter Para todos nuestros hermanos que se conectan desde muy temprano Para escuchar un mensaje del Señor Hoy estamos celebrando la Asunción de la Virgen María Santísima Acordémonos que es un dogma Que el Papa Pío XII Prácticamente se unen para hablar sobre la Virgen María Y da un mensaje de esperanza Y la promesa de la resurrección Hoy vamos a tocar un tema sobre el libro del Apocalipsis Donde nos habla de que Dios abrió Se abrieron las puertas del santuario Y del cielo aparece el Arca de la Alianza Y una mujer revestida de sol Tenía la luna bajo sus pies E iba a dar a luz un hijo Y un dragón, bueno ya sabemos Un dragón de siete cabezas de color rojo Va y persigue a la mujer para quitarle a su bebé Nace el hijo, el hijo lo rebata a Dios Y la mujer sale al desierto Luego la serpiente bota agua Para que nazca césped Sin embargo hay una voz que grita en el cielo Donde dice ya llega la victoria El poder y el reinado de nuestro Dios Y sonó la hora en que su ungido ejerza su mandato Esto para decirle que por encima de las cosas perversas y malas Aunque hayan muchas personas Aunque haya mucha gente mala Para no dejar crecer la obra de Dios Es más fuerte la obra del Señor Por eso hay que estar siempre unidos a Él Y la asunción de la Virgen María Significa esa parte del poder Cómo nosotros podemos participar de la gloria eterna Y eso es donde lo encontramos En el Evangelio del día de hoy Donde habla claramente de la Virgen María Donde va a visitar a su prima Isabel Y dice que el niño en la criatura de Isabel Salta de alegría ¿Quién soy yo para que venga la madre de mi Señor a visitarme? Y la mujer exalta Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador El famoso Magnificat La oración de la Virgen María En acción de gracias a Dios Por el privilegio que le ha dado a ella De ser la madre de mi Señor Es un privilegio único Que solamente lo vivió en su corazón Como madre Porque iba a dar la luz Al Salvador del Universo No al Salvador de una persona Era al Universo entero Por eso en la carta del apóstol San Pablo Los Corintios dice El mismo mundo por medio de un hombre Y también por medio de un hombre Vino la salvación Así como el pecado llegó por Adán Por Jesús vendrá la salvación Entonces nunca olvidemos eso Hoy día de la asunción nos vuelve a recordar Que así como María fue asunta al cielo No fue, oiga, no ascendió Sino fue asunta Ascender significa que subió por sus propios méritos Asunta o asunción significa Que subió por los méritos de otro María subió al cielo por los méritos de su hijo Por eso ella fue asunta Recordar ese momento Es que todos los que le amamos a Jesús Podemos prácticamente participar de la gloria eterna ¿Qué debemos hacer? Pues hijos Abrigarnos de su inmenso amor Confiar plenamente en sus enseñanzas Para seguir su ejemplo Siempre Según la voluntad de Dios Bendiciones Motivaciones para el alma Evita el cansancio de la vida Que llega con la disminución de la ilusión A veces a nosotros nos pasa eso Podemos, nos comenzamos a perder Esa ilusión Como que nos desmotivamos Para seguir luchando Pero ¿qué dice? Se dice No perdamos esa ilusión No nos cansemos Por el contrario Pórtales cámenos Porque hay jóvenes Que a su corta edad Se cansaron de caminar Y se quedaron ahí ¿Qué será cuando tengas Mis años? Reclama el abuelo Con razón ¿Qué será cuando tengas mis años? Entonces ¿qué vas a hacer? No, por el contrario Debemos seguir caminando Evita caer en ese cansancio Bien sea en la vida de pareja Bien sea en la vida de trabajo Bien sea en la vida sacerdotal Bien sea en la vida de empresa Bien sea en el ejercicio Que estás haciendo Bien sea como papá Como madre Evita caer en el cansancio Para que siempre su vida Tenga una ilusión Recuerda Las ilusiones son como las hojas De los árboles Por ellas Se respira Nunca olvidemos eso No olvidemos que las ilusiones Son como las hojas de los árboles Por ellas Se respira Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!